Mi nombre es Carlos Valadez, soy instructor certificado de la Academia de Artes Marciales Kung Fu Mushu de Poza Rica siendo una de las pioneras en la enseñanza de las artes marciales chinas combinada a través de un sistema que se enfoca en resolver situaciones de peligro allá afuera, en la vida real ¿Qué enseñamos? El arte marcial por excelencia, obviamente que es Kung Fu siendo esta nuestra raíz principal, nuestro pilar fundamental que enfoca distintas disciplinas como lo es defensa personal, kickboxing, silat trabajamos tres veces por semana, como lo pueden ver en un área completamente pública, en un espacio recreativo resaltando el hecho de que no se necesitan ni edificios, ni equipo, ni estructura ni infraestructura necesaria o específica que delimite la práctica de artes marciales conocer que es a través de este tipo de ejercicios, de este tipo de disciplinas que podemos hacer algo bueno en nuestra vida que podemos forjar las bases, conocimientos necesarios para poder ser fuertes de aquí en adelante